Fueron los primeros días de marzo cuando el deporte ecuatoriano tuvo uno de sus grandes momentos de este 2020. En Copa Davis el equipo ecuatoriano clasificaba a las finales, al nuevo sistema, al nuevo formato que se juega en Japón a fin de año. Sin embargo Japón ha dicho que no, que este año la Copa Davis como la empezamos a conocer desde el año pasado y donde había clasificado a Ecuador pasa para el año siguiente. ¿Cómo tomó esto el equipo ecuatoriano de Copa Davis? Debido a la pandemia que ha venido azotando a todo el mundo, la ITF decidió suspender la realización de las finales de Copa Davis que se llevarán a cabo el próximo año en la ciudad de Madrid, España. Es difícil organizar un torneo de esa magnitud donde hay 16 países en la rueda final y donde tiene que dar acomodación, alimentación, transporte interno a delegaciones que van entre alrededor de las 10 personas. No hay duda que esta resolución generó un impacto en el tenista tricolor. Ellos estaban condicionados, su preparación o su mentalidad para ir preparándose hasta fin de año y ahora pues se cambia todo el panorama. Además hay un premio grande en efectivo para ellos por la participación. Javier Salazar, TC Deportes.